Bueno, como cada martes hoy le tenemos una lista de empleos disponibles a lo largo de la zona costera. Veamos la bolsa de trabajos cortesía del Work for Solutions of the Coastal Bend. Comenzamos en Corpus Christi, donde se busca un técnico de mantenimiento de instalaciones nivel 2, con un año de experiencia y con licencia de electricista o con certificado HVAC. Además de un título de asociado en un campo relacionado, este empleo paga un salario de entre 14 dólares con 65 centavos a 23 dólares con 87 centavos la hora más beneficios. Y continuando en Corpus Christi, se busca un técnico de señalamiento de tránsito con un año de experiencia, diploma de preparatoria o GED. Algunas de las tareas de este trabajo incluyen realizar mantenimiento y reparaciones de equipo eléctrico para sistemas de tránsito. El empleo paga un salario de entre 13 a 18 dólares la hora más beneficios. En el offstand, si le gusta cocinar y le sabe a la cocina, este trabajo le interesará, pues buscan a un cocinero bilingüe que hable inglés y español. Con seis meses de experiencia, diploma de preparatoria o GED, el candidato será sometido a un chequeo de antecedentes. Este empleo paga un salario de 13 dólares con 50 centavos la hora más beneficios. Finalmente, en Orange Grove se busca electricista certificado con cuatro años de experiencia, diploma de preparatoria o GED, además de dos años de experiencia en trabajos residenciales. Algunas de las tareas incluyen reparar y solucionar problemas con sistemas eléctricos. Este empleo paga un salario de entre 20 a 28 dólares la hora más beneficios. Para más información y detalles sobre estos empleos, llame al número que aparece en su pantalla. También puede visitar la base de empleos, workintexas.com.